Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es viernes 19 de agosto, la policía de Berlín abrió una investigación preliminar sobre el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, con respecto a su expresión pública esta semana junto al canciller alemán en la que acusó a Israel de perpetrar 50 holocaustos contra los palestinos. En Alemania la negación y la minimización del holocausto son actos penados. El presidente israelí Itzhak Ertok tuvo una llamada telefónica con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, después de que Israel y Turquía anunciaron esta semana el restablecimiento total de sus relaciones diplomáticas. Los líderes discutieron el regreso de los embajadores de ambos países y la restauración de los vuelos israelíes hacia Turquía. Erdogan agradeció a Erdogan, por lo que llamó sus esfuerzos significativos para promover los lazos entre los dos países. Israel decidió permitir un ingreso adicional de 1.500 trabajadores palestinos de la franja de Gaza hacia su territorio, una medida con la que Jerusalén busca lograr una estabilidad en su zona sur. Por el momento, 15.500 gazatíes tienen permisos para trabajar en Israel y existe un plan del Ministerio de Defensa de Israel para aumentar la cifra a 20.000. Un tribunal en Moscú pospuso por 30 días su veredicto sobre la disputa del gobierno ruso frente a la agencia judía para Israel. Los abogados que representan al organismo habían solicitado al juez dos meses más para recopilar evidencia, aunque solo aceptó brindar un tiempo adicional de un mes. Los diputados israelíes Ayman Uda y Achman Tibi de la Alianza Arabelista Conjunta se reunieron en secreto con un alto funcionario de la autoridad palestina en Ramallah, reportó el Canal 12 israelí. Según la cadena, Mached Farage, jefe de la inteligencia palestina, sugirió a ambos diputados que hagan esfuerzos por reincorporar al partido Rahm a su alianza con el fin de no desperdiciar los votos que reciba en las elecciones del 1 de noviembre, y esto termine por beneficiar al bloque dirigido por Benjamín Netanyahu. El conocido agente de modelos israelí Shai Avital fue detenido en Ámsterdam a un año de que la policía de Israel emitiera una orden de arresto en su contra por 26 casos de acoso sexual a mujeres. La detención se efectuó gracias a una colaboración entre las autoridades israelíes y holandesas. La policía israelí busca realizar la extradición de Avital, aunque se espera que este procedimiento sea complicado. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy. Con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias suscríbete a nuestro canal.